Bienvenidos sean todos ustedes a este espacio Iglesia en Salida, hoy dedicado al Corpus Christi. Vamos a estar conversando con diversos invitados especiales que nos contarán su experiencia, así como en el tema de la formación y la historia y la propia experiencia sacerdotal que nos da uno de nuestros obispos auxiliares. Bienvenidos sean todos ustedes a este espacio Iglesia en Salida, yo soy Giovanni Craunkel. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Conversemos primeramente con su excelencia Monseñor José Amable Durantineo, obispo auxiliar de esta arquidiócesis de Santo Domingo y que durante muchos años fue formador del seminario Santo Tomás de Aquino preparando a los sacerdotes para vivir este sacramento de la Eucaristía y que nos pudieran dar también la vivencia de ese sacramento a todos nosotros. Así que disfruten de este conversatorio con Monseñor José Amable Durantineo, obispo auxiliar de esta arquidiócesis de Santo Domingo. Monseñor, bienvenido a este espacio Iglesia en Salida. Gracias Giovanni y también el saludo a cada uno de ustedes que nos siguen a través de estos medios. Bueno Monseñor, gracias por aceptar conversar con nosotros sobre este misterio del Corpus Christi. La Iglesia respeta y mantiene las palabras que Jesús nos dijo sobre este es mi cuerpo y seguimos diciendo tal cual Él lo dijo y a mí me impresiona Monseñor que en la historia estas palabras no han sido tocadas nunca en la liturgia. Y no pueden ser tocadas porque el sacramento se compone de materia y forma. La materia naturalmente es el pan y el vino, pero la forma es esa palabra que pronuncia el sacerdote y que lo hace en persona a Cristo. ¿Y por qué lo hace en persona a Cristo? Porque ha sido configurado con Jesucristo. De tal manera que el que está ahí en la Eucaristía ya no es el sacerdote. Es el mismo Señor y de ahí que el sacerdote diga esto es mi cuerpo. Mi cuerpo porque es el mismo Jesucristo que está ahí sacramentalmente en la presencia del ministro, en la presencia del sacerdote. Por eso el más santo entre los santos y no el sacerdote no consagra porque necesita esa consagración y la vocación sacerdotal que en definitiva ambas cosas, tanto la vocación como la consagración, es donde la gracia, donde Dios, porque Él lo quiere. Y la Iglesia ha visto bien mantener que sean los sacerdotes que consagren, que hagan ese acto sacramental. Solo ellos pueden hacerlo, solo el sacerdote. Eso quiere decir, Señor, que hay que pedir mucho siempre por las vocaciones, para que Dios lo mande sacerdote, porque sin sacerdote no hay Eucaristía. No hay Eucaristía, ni hay Iglesia tampoco. Ay Dios. Sí, porque el obispo también es sacerdote, entra dentro y el Papa es sacerdote. No hay un obispo sin ser sacerdote, la gente cree que, bueno, lo hicieron un obispo, no, a un sacerdote. Y el cardenal, a un sacerdote. Y Papa, a un sacerdote. Y figúrate lo que es la Eucaristía, es el misterio más grande. De hecho, por eso se recomienda que todos los demás sacramentos se celebren dentro de la Eucaristía, porque ella es la fuente y la cumbre de la vida cristiana. No hay nada más grande. La Eucaristía, todo tiende hacia allá como su fuente y ahí tiene también su principio. Y hay un misterio tan grande entre sacerdocio y Eucaristía que nacen en un mismo acto. De tal forma que no hay sacerdote sin Eucaristía, ni Eucaristía sin sacerdocio. Y eso nos hace, Monseñor, pues preguntarnos, ¿cómo la Iglesia prepara? Y usted que fue rector en el seminario tantos años preparando sacerdotes, nos dio la curiosidad al equipo de producción, ¿y cómo la Iglesia prepara un sacerdote que entienda lo trascendental, que a través de él, esa forma, esas especies que ofrecemos en la Eucaristía, en bruto, digamos, es el material en bruto, se van a convertir en el cuerpo y la sangre? Porque el primero que se lo tiene que creer, me imagino yo, es él. Así es. Es un proceso largo formar un sacerdote, porque la formación comienza en la propia familia. Por eso los primeros catequistas son papá y mamá. Entonces ese niño ahí, viendo y oyendo lo que hacen sus padres, ahí los padres le van transmitiendo esa fe, le van transmitiendo el sentido de trascendencia, la grandeza de Dios, el poder de Dios. Y después lo que hace el catequista también, y la comunidad cristiana, y allí es donde vive la Eucaristía y la pastoral juvenil. Y después de que entra la pastoral vocacional, ya malo específicamente sacerdotal, y ahí lleva todo un proceso hasta que entra en el seminario. Y en el seminario hay cuatro dimensiones fundamentales, que comprenden el área de la formación sacerdotal, que es la dimensión humana, la dimensión espiritual, y en esta dimensión espiritual es fundamental el encuentro con Jesucristo. Si tú no haces una experiencia de un Jesucristo vivo al estilo personal del seminarista, del que va a ser sacerdote. Exactamente, con Jesucristo. Por eso siempre se hace la advertencia. Si usted no tiene experiencia de Dios, de un Dios vivo, pues no se meta a esto. No se meta a esto. ¿Qué usted le va a dar al otro? Exactamente, y no lo va a entender. Porque en definitiva, el quicio de la fe es ese encuentro. Pablo lo tuvo. Lo tuvo Pedro. Todos los discípulos lo tuvieron. Incluso Pablo, después de ese primer encuentro con Jesucristo, tuvo una revelación especialísima con él. Él habla de eso. Y que eso era, podríamos decir, lo que en definitiva le daba impulso también cuando no veía muy claro, cuando le daban los palos, ahí no se veía la trascendencia. Pero había una experiencia ya profunda de encuentro, de encuentro profundo de un Dios vivo y de un Dios todopoderoso, que eso marcó totalmente la vida de Pablo y también de Pedro, con aquello de la transfiguración. Fue un anticipo que el Señor le dio. Y todavía la tradición cuenta que como él se iba de Roma, se le aparece y le dice aquella frase famosa, Cubo Vadis. Así es. Y entonces ahí él ve al Señor y ahí entra en la redención que también él participaría al morir como él. Bueno, nos contó de dos dimensiones del seminarista cuando entra en el seminario. Así es. La otra dimensión es la dimensión intelectual. Entonces lo que hago experiencia a través de la vida espiritual ahora, trato de entenderlo con la teología, el desarrollo del dogma, lo que dice el magisterio de la iglesia, lo que dicen los teólogos, cómo tratan de explicar ese misterio, que dicho sea de paso, uno no logra entenderlo con la cabeza, sino que eso sobre todo se entiende con el corazón. Y la fe. Y la fe. Sobre todo. Por eso dice el Papa Juan Pablo II que razón y fe son las dos salas mediante las cuales el espíritu humano se eleva a la contemplación de la verdad. Es algo realmente maravilloso, impresionante, pero que sobre todo se entiende ahí de rodilla ante el Santísimo. Y es ahí también como uno puede experimentar que el Señor va haciendo la obra y que su palabra es la verdad y la vida. En definitiva se basa en su palabra, lo que dice Pedro, porque tú lo dices y él es Dios. Por tanto, es la verdad, es la vida. Las cosas no son como yo la podría, podríamos decir, como imaginar, entender. No, la realidad es infinitamente más amplia. Nosotros conocemos una cosita así de la realidad, pero la realidad es amplícita. Es amplícita. Entonces, simplemente decir yo no lo creo porque no lo entiendo. Ay hermano, eso es una simpleza tan grande que incluso en el orden natural podríamos decir, estamos tan limitados con relación a lo que es la realidad. Ciertamente, o sea, que hay una distancia entre conocerlo y vivirlo, porque la fe se vive y quizá no se pueda entender. Bueno, si el propio San Agustín quería, en la figura de ese niño que quería echar el mar en un hoyito y quería meter en su cabeza, le dice, ¿cómo tú vas a entrar a un misterio tan grande? Y a partir de ahí, la fe de San Agustín cambió. Bueno, ¿y cuál es la cuarta dimensión? La cuarta dimensión es la dimensión pastoral, que es entonces formarse para dar lo que he vivido, lo que he experimentado, lo que he estudiado. Ahora trato de la teología pastoral, trata sobre todo de cómo aplicar la práctica. Exactamente, la práctica. Podríamos decir, de eso se trata la formación sacerdotal, formación humana, formación espiritual, formación intelectual o académica y formación pastoral. Eso me llama a Juan Carlos, a la oficina de comunicación, que haga un diseñito con esas cuatro dimensiones. Bueno, señor, porque mucha gente se cuestiona, si tenemos tanta necesidad de sacerdotes, ¿por qué la iglesia no es un sacerdote en dos o tres años? Hasta que no se cumplan esas cuatro dimensiones, en la que hay muchas horas de práctica. Usted lo acaba de decir, de oración de él, de adoración, de noches y de dudas. Que cuando vienen las dudas, que seguro vienen, entonces ahí los formadores le ayudan a descubrir cómo esa duda personal es la muestra de las dudas de todos nosotros, lo que un sacerdote llegará. No, y es importante, yo pienso que uno que no pase por la duda tampoco llega a una fe adulta. Y de hecho los apóstoles, todos pasaron por la duda. Tomás la llevó, llevó esa duda a la máxima expresión, pero eran todos que estaban... Y era apóstol. Y era apóstol. Entonces, no hay que sorprenderse de la duda, porque la duda es la antesala de una fe firme y de una fe fuerte. Y si está en el Evangelio, porque es una experiencia humana, y que Jesucristo sana y reviene. Entonces, Monseñor, dado que esa preparación es tan fuerte, en el tema específico de la Eucaristía, y ahí hay una preparación sobre la liturgia que llevará a ese nuevo sacerdote, a ese futuro sacerdote, cuando son seminaristas, a comprender la trascendencia del momento de la consagración que va a convertir un pedacito de pan y de harina en el cuerpo de Cristo. El primero que se lo tiene que creer es él, para que él me convenza a mí, como católico, de que yo cuando comulgue, no estoy comulgando harina, sino el cuerpo de Cristo. Pero además, Giovanni, uno no logra entender tanto, es asunto de fe, en el fondo, porque uno no logra ver. Como dice Santo Tomás, sabe a pan, veo pan, pero se engañan mis sentidos, no es pan. Y el Señor, justamente para sanarnos de eso, hay tantos milagros eucarísticos, ahí están cantidad de milagros eucarísticos. Estando el Papa en Argentina como cardenal, y por ahí anda ese video de una hostia que se convirtió en sangre, le hicieron un análisis a esa sangre. Y el científico que le hizo el análisis dijo, este es un hombre que murió del corazón. Y le digo el señor, mire, ese paciente hace dos mil años que murió. No, y era tejido cardíaco, eso es lo grande. Tejido cardíaco. Pero además también, yo mismo tuve la oportunidad de ir a, de conocer en Portugal, la casa donde vivió una, una señorita, una muchacha que ahora está en proceso de, de canonización. Ha sido declarada sierva de Dios. Se llama Alejandrina de Balazán. Esa muchacha duró trece años y siete meses, que lo único que comía era laucarística. Lo único. Y vivía todos los viernes santos místicamente la pasión de Jesucristo. La pasión de Jesucristo. Entonces, y así como ese, hay cantidad de milagros eucarísticos. Son como, sí, prendas de gloria que Dios nos da también para que nuestra fe en medio de nuestra oscuridad. Y ese es el mérito de la fe. Porque si ya yo supiera ciencia cierta, quién es Dios y cómo es Dios, entonces ya no tiene mérito. Aquí tenemos mérito porque vamos caminando en esa obediencia. Porque en definitiva la fe es obediencia. Es obedecer. Obedecer aunque yo no entienda. Y ahí está el mérito. Hasta que lleguemos a la visión beatífica, que entonces ahí, como dice San Pablo, veremos las cosas como Dios las ve. Y otro testimonio importante, ver cómo en la historia de la iglesia se generaron tantos santos que la santidad le llegó de las horas de adoración ante el Santísimo. Una Santa Teresa que levitaba y le decía, el Señor no me haga eso, que paso vergüenza. Pero a ella la llevaba un éxtasis tan grande que flotaba. Así es. O sea que hay manifestaciones de santidad que se dieron delante de la Eucaristía, del Corpus Christi. Y hoy, porque lo digo porque mucha gente tiene duda, bueno, pero ¿qué es lo que celebramos otra vez? ¿Vamos a juntar? No sé. No, lo que vamos a celebrar en Corpus Christi, que la iglesia lo ha mantenido toda la historia, es trascendental e importante. De manera que nadie debe perderse, ningún católico, ir a Corpus Christi, porque hay santos que han nacido de eso. Así es. También ha habido infinidad de sanaciones en la Eucaristía. Infinidad. Hay gente que al Señor le ha sanado dudas, le ha sanado de enfermedades, de muchas cosas. La Eucaristía es un medio de sanación espiritual y también sanación física, por supuesto. Entonces, Monseñor, le he preguntado esto a varios sacerdotes que he entrevistado y le hago la pregunta también. Entonces, en ese momento, ¿qué siente un sacerdote cuando se ve? Porque se ve incluso que hay tanto respeto. Casi siempre lo dicen con una unción que uno le cuestiona. Oye, se ve que el que lo está celebrando, lo está haciendo, se está creyendo eso que está pasando. ¿Qué siente un sacerdote en ese momento? Bueno, es el momento, podríamos decir, más sublime de la Eucaristía. Y sí, o sea, el sacerdote de ahí, podríamos decir, también está poniendo su mente y su corazón. Y así debe ser. Así debe ser. Y es posible que no sienta nada, que no vea nada, pero también es posible que sí, que en ese momento, yo he tenido en la Eucaristía muchos momentos donde el Señor como que te da, como que pasa, te da, tú te engranojas o tú sientes la presencia del Señor. Puede ser que sea en ese momento, puede ser que sea en otro momento. Pero lo importante es que tú sabes que ahí está realmente el cuerpo y la sangre del Señor. Qué maravilla, monseñor. Qué bueno que podamos seguir en la historia de la Iglesia manteniendo, siendo obedientes, que usted usa esa palabra, obedientes al pedido del Señor y en la fe de que Él dijo, este es mi cuerpo. Ahí es que se basa, esa es la gran columna de ese Señor. Con otra orden. Hagan esto en conmemoración mía. Estaba yo leyendo un poco sobre, porque ahora estoy tratando el tema de la, creo en la vida eterna, y estaba leyendo un sacerdote jesuita que trata el tema del infierno. Y dice, por ahí se opinan tantas cosas. Bueno, no es asunto de opinión de si yo opino o no opino. Es que Jesucristo ha hablado 15 veces de la posibilidad del infierno en el Evangelio. Entonces, lo mismo podemos decir con la Eucaristía. Las cosas no existen porque yo la crea o la entienda o no la creo o no la entienda. No, es que lo que es, es. Créalo yo o no crea. Por ejemplo, que yo me voy a morir. Eso yo quiera o no lo quiera, me voy a morir. Yo puedo tratar de negarlo o lo que sea, pero eso yo, es una realidad que está ahí. Y me voy a abocar a ello, quiera yo o no quiera. Entiéndalo o no lo entiendas. Entonces, así son las realidades que nos trascienden, las realidades que vienen de Dios, los misterios que vienen de Dios. No son asuntos opinables, es que el Señor, el que es, el que ha dicho yo, soy el que soy, el que ha guiado la historia de un pueblo, que dicho sea de paso, la veracidad de las sagradas escrituras, está en que tanta gente, tantos profetas, un pueblo entero comurgando con una sola fe. Con una sola fe. Y lo mismo la iglesia, en todos los lugares del mundo, una sola fe, una sola fe. Y la permanencia en el tiempo, y la unidad a pesar de esa diversidad tan grande que es la iglesia. ¿Acaso eso no es también un motivo de credibilidad? Pero es sobre todo, porque por eso mismo, porque el Señor lo ha dicho. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, hagan esto en conmemoración. Antes de entrar en este proceso de adoración al Santísimo, la palabra comunión, mucha gente solo la ve como comulgar, ponerse en la boca la hostia. Y la comunión es la comunión de la iglesia que vive eso. Pero mucha gente se abstiene muy fácilmente, deja de comulgar. Aquí también viene una cuestionante. ¿Qué tan importante es para un creyente católico que tiene que comulgar? Porque eso le va a dar una comunión con Dios y con Jesucristo. Y ciertamente, aunque la iglesia nos advierte no comulgar en pecado, tampoco nos dice deja de comulgar. Y pone quizás ciertas condiciones momentáneas hasta que llegue el sacramento, porque también nos dice, ok, hay un problema, pero todo y la solución, que es el sacramento de la reconciliación. Ahora, caemos en la trampa de ni comulgar ni confesarnos. Y eso tiene unas consecuencias en la fe. ¿Qué pasa ahí, monseñor, en esa dinámica? La planta que no se alimenta o el ser que no se alimenta, ¿qué termina pasando con esa planta? Se muere. Se muere. Se muere la fe. Entonces, la eucaristía es el alimento espiritual del alma. Y yo pongo la comparación siempre en este sentido del cuerpo. El cuerpo y el pan natural. El pan natural entra a nuestro cuerpo y nos alimenta, aunque yo no me dé cuenta de ese proceso. Yo no me doy cuenta, simplemente me lo como. Pero ese pan tiene una sustancia que me hace crecer, aunque yo no lo note. Después que me doy cuenta, pero mira, ese muchacho estaba pequeño y ya está un momento. Lo mismo pasa en la vida espiritual. El que no se alimenta de la eucaristía con todo lo que ello implica, implica la palabra, ese encuentro con Jesús, pero sobre todo recibirle a Él mismo, se queda un enano espiritualmente. Un enano. Es decir, no crece. Pero sobre todo lo que tú decías, la comunión, la comunión con el Señor y la comunión con toda la iglesia, porque eso es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Cuando yo estoy recibiendo a Jesucristo, estoy siendo iglesia. Cuerpo místico de Cristo, porque el Espíritu de Cristo entonces hace morada, como Él mismo lo ha dicho, la Trinidad entera hace morada en mi corazón, porque la Trinidad es la divinidad, el Dios que tiene una sola naturaleza, la naturaleza bíblica. Yo he visto sacerdotes, monseñor, que cuando en la asamblea sea así, dan la comunión y hay 100 personas y solo 10 comulgan, el sacerdote dice un momento, hey, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Vengan a los matrimonios que tengan problemas, vengan, vamos a hablar, vamos a buscar la solución. ¿Qué pasa que los niños no están haciendo la primera comunión? Que la iglesia mantiene esa tradición, por cierto. A los niños, introducirlos a una conciencia plena, no decirle, mira, tráeme al niño y el domingo hace la primera comunión. Les hace pasar por un proceso en el que entiendan que él va a recibir. Así es. Es una maravilla, monseñor. Y el niño, ya si sabe distinguir el pan natural de la Eucaristía, está en capacidad de comulgar, porque básicamente es eso, básicamente es eso. Una vez, hay una historia del Papa Pablo VI, que una niña se metió y le dio la comunión, le dijeron, santo padre, esa niña no ha hecho la primera comunión. Y él le preguntó, ¿qué es esto que es? Es el cuerpo de Cristo. Y él le respondió, ¿usted sabe más que ella? ¿Sabe más que ella? Este es el cuerpo de Cristo. Pero se ve que tuvo una preparación que alguien le preparó para entender esa trascendencia. Porque hay mucha competencia en los niños, en su cabeza, con todo el tema de la tecnología y eso. Pero qué bueno que se mantiene eso. Es una invitación a que los padres no desfallezcamos en eso. Y con esta respuesta de monseñor, pues es una invitación a que si no se da esa comunión, esa comunión real en la que nosotros vamos, nos paramos y comulgamos y estamos preparados, pues que no decaiga. No decaiga. Si en una parroquia eso decayó, hay que trabajar. Los catequistas, los que somos catequistas, seguir evangelizando, los comunicadores, porque no podemos dejar de comulgar. Es la fortaleza y la esencia de la iglesia católica. Y así como el cuerpo es el canal de la expresión del alma, porque todo lo que usted lleva adentro lo expresa con su cuerpo. El cuerpo también es el medio para tocar el alma. Y por eso el Señor ha instituido los sacramentos. Y es importante tocar el cuerpo. Tocar el cuerpo con el aceite. Tocar el cuerpo con el pan y el vino. El pan y el vino. Y además porque el cuerpo también es bueno. El cuerpo viene de Dios, que es el creador de todo cuanto existe. Y también, monseñor, es importante resaltar que muchas veces nosotros rechazamos cuando el Señor no nos rechaza. Pero el Señor llegó a hacer un gesto tan fuerte para que nosotros entendiéramos la magnitud de su amor, que dejó que lo mataran y lo desangraran y lo masacraran. Y entonces nosotros mismos decimos, ay bueno, por este pecado yo no comulgo como así. Pero el Señor hasta murió por ti para que tú lo comulgaras. ¿Y cómo dejamos así tan simple? Lo digo porque Corpus Christi nos da la oportunidad de renovar ese amor que cada católico debe tener así a querer la comunión. Y aunque es importante la comunión espiritual, veo que mucha gente entonces dice, bueno, pues no me paro a comulgar y me paro con la cruz, los manos en cruz y hago una comunión espiritual. Es una tentación. Ay, Dios mío. Es la palabra tentación que usó, monseñor. Sí, una tentación. Si usted no está en gracia de Dios y nada le impide, si está en pecado grave, ahí si no. Pero si no ha cometido pecado grave, esos pecados pequeños, sencillos, veniales, que todos los tenemos, quedan perdonados en la misma Eucaristía. Incluyendo el sacerdote que consagra, los tiene y consagra porque ese sacramento va por encima incluso. Por encima de todo, porque no es la grandeza humana, es el amor y la misericordia de Dios. Ay, Dios mío. Es grande realmente. Además, porque es la presencia del Señor dentro de nosotros que nos va a hacer ganar los pleitos contra el pecado y el demonio, pero sin esa fuerza. Así es. Mejor imagen que la que usted ha presentado del alimento. Si el cuerpo está débil en la fe, ¿cómo va a poder vencer? ¿Cómo va? Hasta pecaditos veniales nos vencen. Así mismo. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a pasar a esta última parte, monseñor, porque la iglesia nos presenta en esta fiesta de corpus que nosotros podamos seguir adorando esa intervención que el Señor hizo en la historia y que la deja en ese pan y en ese vino. Y bueno, monseñor, entonces la iglesia nos invita a celebrar corpus. ¿Por qué pone una fiesta de corpus para que entendamos un poco eso de adorar? Y ahí vienen todos estos esquemas de las capillas de adoración, lo que pasa ahí, la devoción que nos lleva entonces al sacramento de comulgar y de comer. Un sacerdote me cuenta, monseñor, antes que usted responda. Decía el pan, el Señor dijo, coman, no miren mi cuerpo. Porque mucha gente entonces se queda, bueno, ya yo tuve tres horas de adoración, pero no comulgan. El Señor debe llevarnos entonces, después de verlo, a comerlo. Es un solo Jesucristo y si usted dice, creo en Jesucristo y ha dicho, y el mismo Cristo que ha dicho, coman, esto es mi cuerpo. Entonces esa fe está flaqueando, no es integral. Y lo de la adoración, ¿por qué la adoración? Porque es solo a Dios el culto. Y Jesucristo es verdadero Dios. Verdadero hombre, verdadero Dios. Y es una fiesta antiquísima, viene desde el siglo XIII, desde el siglo XIII. Y es un culto, podríamos decir, extraordinario, un culto de adoración pública al Señor. Por eso se recomiendan las procesiones, como esa forma de reconocer al Señor vivo, presente, real, con todo lo que es su persona, su cuerpo, su sangre, su divinidad en la Santísima Eucaristía. Qué maravilla. Y entonces, bueno, estamos todos invitados a participar siempre, no solamente este año. Si usted está viendo este contenido en el futuro, siempre será una invitación a que asistamos. De hecho, Monseñor, gracias a Dios, el Estado Dominicano incluso lo declara no laborable para que los católicos asistamos. No se puede quedar nadie. Eso facilita la participación. Pero aquí mismo, en la que Dios y Santo Domingo, usted puede unirse. Este año se va a hacer por vicaría territoriales, episcopales. Nosotros allá en el norte los tendremos en el Santuario de Chonsta, que están ahora celebrando también un año jubilar. Este ha sido el motivo por el cual hemos elegido este lugar. Pero también la vicaría territorial este, la vicaría territorial oeste, la vicaría del Santo Cristo de los Milagros. La zona central lo tendrán en el Distrito Sur, también en el Distrito Norte. Es decir que hay muchos lugares donde usted puede ir a hacer también presencia y a dar este culto público de adoración a nuestro Señor Jesucristo presente en la Santa Eucaristía. Bueno, hasta los no creyentes, Monseñor, lo tendrán en su boca ese día. Bueno. Porque se irán de fiesta y se irán como no laborables. La razón será Corpus Christi, aunque no lo entiendan. Pero ahí el Señor podrá quizá tocarlo y a lo mejor una de las transmisiones le toca. Uno nunca sabe lo que Dios puede hacer. Aquí viene finalmente el testimonio de que nosotros como creyentes creamos eso. Bueno, Monseñor, denos la bendición y que la gente invite a que la gente pueda vivir la transformación de su vida a través de la comunión. Bueno, primeramente agradecer al Señor este espacio y sobre todo agradecer este sacramento de amor. Porque la única explicación que hay es el amor infinito de Dios que ha querido quedarse con nosotros en este sacramento admirable. Pedimos al Señor que les bendiga, que aumente cada día nuestra fe, que bendiga a nuestras familias, nuestros hijos, que bendiga a las comunidades cristianas, que les bendiga el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que esta bendición les alcance a todos y permanezca para siempre. Amén. Gracias, Monseñor, por haber estado en este espacio. Bueno. Y estaremos por su vicaría para seguir contándole a la gente en esta iglesia en salida todo lo que se mueve allí. Tenemos muchas cosas que contar. Bueno. Siga usted con este espacio. Muchas gracias. Estuvimos visitando al Padre Basora ahí en Cotuí y aprovechamos para conversar con él sobre este tema de Corpus Christi, la adoración al Santísimo, su experiencia como sacerdote. Así que vamos a escuchar y estar atentos a esto que nos cuenta el Padre Basora desde su parroquia en Cotuí. Desde esta parroquia San Juan Pablo II en San Brana, en Cotuí, hemos querido venir a conversar con su párroco, el Padre Basora, que nos cuenta un poco su experiencia al vivir esos momentos tan importantes de la consagración a propósito de que estamos en el marco de la fiesta de Corpus Christi. Para nosotros es muy importante escuchar a nuestros sacerdotes, sus vivencias, también por la formación que él da en esta parroquia a la comunidad sobre cómo vivir la fe a través de la Eucaristía. Escuchemos al Padre Basora. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Santo, me debo darte gracias por el día, por esta mañana. Gracias, Señor, te damos, porque nos apresionamos para celebrar el cuerpo de la sangre de Cristo, el Corpus Christi, este es nuestro pueblo. Bueno, un saludo para todos y para todas. Quiero en este día felicitar a Televida por su programación, por todo lo que está haciendo, especialmente porque el Evangelio sigue llegando a todos los rincones de nuestro país y del mundo entero. Televida es realmente que se ha metido en el corazón de la gente y está haciendo una obra maravillosa de evangelización. Fíjense que ahora vamos a celebrar Corpus Christi. Es, digamos así, la extensión del Jueves Santo. Es una fiesta, una solemnidad, que nos va a hablar del cuerpo y la sangre de Cristo, pero de manera real, de manera vivida. Ahora los cristianos vamos a tener un día consagrado, un día entero consagrado a la celebración del cuerpo y la sangre de Cristo. Es decir, la promesa que Cristo hizo, hagan esto en memoria mía, eso que Cristo nos mandó, mandó a su iglesia a que se perpetuara, se va a dar ahora, de manera muy explícita, concreta y hermosa, el jueves, ese jueves del Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de Cristo. El Corpus Christi nos lleva a nosotros a una, a una vivencia grande con la Eucaristía, a un conocimiento grande del amor de Dios. El Señor en el Corpus Christi se nos da a conocer, se nos da a comer, se nos da a beber en su sangre. En el Corpus Christi descubrimos a un Jesús que está con nosotros. Es lo primero. Jesucristo está con nosotros, nos acompaña, nos da su alimento, nos da la vida. En Corpus Christi descubrimos a Jesús Jesús que viene a fortalecernos en medio de la anemia que tenemos, de una anemia espiritual. Viene el Señor a quedarse con su pueblo. Por eso yo quiero, en este Corpus Christi que vamos a celebrar, decir a la gente que se acerque a comulgar a Jesús consciente. No vamos allí a recibir un pedazo de pan cualquiera. No vamos allí a comernos un pedazo de jamón, de salami. No, no. Vamos a recibir a Jesús. Y cuando yo recibo a Jesús, ¿saben qué yo me hago? Otro Jesús. Cuando yo recibo a Jesús, ¿saben qué pasa en mí? Me santifico. Cuando yo recibo a Jesús, ¿saben qué se da en mí? Se da en mí una vida nueva. Ya no es la misma persona, ya no es el mismo Padre Basora. Ahora es lo que dice San Pablo, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Cada vez que yo como del cuerpo de Cristo, yo vivo su sangre, ya no soy yo quien vive. Es Jesucristo quien vive en mí. En ese sentido, soy una persona nueva a nivel social, a nivel comunitario, soy una persona nueva a nivel personal, soy una persona nueva a nivel psíquico. Ya mi mente cambia, mi forma de pensar cambia, de actuar cambia. Recibir el cuerpo y la sangre de Cristo me hace estar en comunión con Dios. Comunión con Dios, comunión con la iglesia, comunión con los hermanos y me permite a mí entonces adherirme al proyecto de salvación de Dios. Nosotros los sacerdotes, cuando estamos en la Santa Misa, llega un momento importante, que es pedir la epíclesi, el Espíritu Santo. Eso es, pedimos el Espíritu Santo sobre las especies del pan y del vino. ¿Cómo nos sentimos allí? Indignos. Indignos porque sabemos que lo que va a pasar sobrepasa todo razonamiento humano, incluso pasa hasta por nuestro pecado, nuestra falta y allí se derrama el Espíritu Santo. Y cuando ese momento llega, uno se siente indigno y uno dice, ¿hasta dónde llega el amor de Dios? Incluso, hasta permitir que una persona indigna ponga sus manos sobre las especies para él quedarse con nosotros. Eso es, hermanos y hermanas, grande, maravilloso. Es como el cristal, cuando atraviesa el sol, atraviesa el cristal y sigue el sol calentando, atravesando el cristal. Así pasa Dios, así como el sol pasa por el cristal y llega hasta el suelo, así llega el Señor, pasa por las manos de un humilde sacerdote, de un pecador, para él perpetuarse en la historia y en la humanidad. Hermanos y hermanas, estamos aquí en la parroquia San Juan Pablo II de San Brana. Soy el padre Julián Rosario Basora. Esto es maravilloso lo que la iglesia va a vivir el próximo jueves. Vamos a tener una de las grandes celebraciones de toda la iglesia. Vamos a celebrar el Corpus Christi y desde aquí, desde esta parroquia San Juan Pablo II que está ubicada en San Brana, aquí en Cotuí, señores, en un lugar donde está la mina de oro, la barrigo, está la piña, en un lugar donde tenemos grandes campos, grandes montañas, en un lugar hermosísimo, desde este lugar, le estoy invitando para que usted vaya a su parroquia a celebrar el Corpus Christi, vaya a su parroquia temprano, llegue allí, vaya vestido de blanco, vaya allí a celebrar, a levantar sus manos, a alabar a Dios, a glorificar a Dios porque es la fiesta de los cristianos, es la fiesta para ir a los estadios, a manifestar públicamente que Jesucristo está en la Eucaristía, no tenga miedo, no tenga vergüenza, recíbalo, proclámelo y dígale a todos que usted está feliz de ser católica, de ser una persona que ama a Jesús en la Eucaristía y que le adora y que quiere servirle a Él en los hermanos. Que el Señor y la Santísima Virgen María les bendigan a todos y a todas. Siempre nos encanta escuchar el testimonio de los jóvenes. Un joven de esta parroquia nos cuenta un dramático testimonio de cómo tanto él y su familia a través de una enfermedad fueron atraídos hasta esta parroquia. Mi nombre es Félix Daniel de la Cruz, provengo de una familia de tres sacerdotes y casi 24 con uno que entró al seminario y quiero dar un testimonio de una obra muy grande que el Señor hizo en mí y en mi familia. Yo tuve un accidente en el año 2016, pero a través de ese accidente fue un momento muy doloroso, pero al mismo tiempo muy especial y muy lindo así decirlo, porque nos acercamos más a Dios, buscamos más de Dios me entubaron por aquí, tenía un tubito que respiraba por aquí y la doctora me dijo que no había posibilidad de operación, que yo no hablaba ni respiraba en mi nariz. Entonces, comencemos a buscar más del Señor, nos entregamos a Dios, el Señor hizo la obra, gracias a Él me operaron y gracias a Él soy feliz y obtuve la salud. Pero ese no es el testimonio que yo tanto quiero compartir, sino el testimonio de nuestro corazón que a través de ese momento doloroso y el Señor tocó mi corazón, tocó mi familia. Yo soy un joven de Eucaristía diaria, de confesión muy constantemente, predico la palabra, le hablo a los demás jóvenes de que el Señor está vivo, mi familia ha buscado mucho de Dios, en mi familia lo primero que nos levantamos es siempre que vemos la misa por Televida y nos hemos entregado al Señor y cada día más buscamos más de Él porque nosotros hemos entendido que solamente en Él hay alegría y vida eterna. Le invito a todos los jóvenes del mundo que la vida no es la calle, ni la juca, ni la mundanidad, que la vida es Cristo Jesús porque en Cristo Jesús hay felicidad y yo soy feliz porque hay Señor y gracias a Él me siento bien. Amén. Es importante saber que muchas parroquias ya han incorporado la adoración al Santísimo de manera perpetua 24 horas en una capilla bien preparado para estos fines y fuimos a varias parroquias para ver en la madrugada quienes estaban allí y nos encontramos en una de las parroquias con un grupo de jóvenes que estaban en adoración y nos cuentan su experiencia de vivir estas horas tan cerquita del Señor. También lo hacemos para que sepan que hay varias parroquias que tienen estas adoraciones por si usted se encuentra en la noche caminando y quiere ir un momento a hablar con el Señor sepa dónde están y luego haremos programas especiales sobre esto pero vamos a ver un poco un par de estas parroquias que tienen estas adoraciones perpetuas al Santísimo. Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Creo que es un hijo que estás en el altar por puta y la hostia que vengo a adorar con todo en la hostia que vengo a adorar Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Yo creo que es un signo que estás en el altar oculto en la hostia que vengo a adorar Oculto en la hostia que vengo a adorar Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Hola, mi nombre es Michael de la Cruz de la Parroquia Cristo Salvador Yo vengo una vez a la semana aquí al Santísimo y no solo eso sino que vengo cada vez que puedo cada vez que puedo venir a visitar a Jesús y por qué lo hago porque verdad Jesús que está vivo en el Santísimo Sacramento es ese amigo que siempre es fiel es ese Dios que se ha hecho pequeño para estar en ese pan y cada vez que vengo aquí es como un encuentro con mi mejor amigo cada vez que vengo aquí es hablar es agradecer todo lo que él me da es pedirle verdad perdón por aquellas faltas que cometo este tiempo que paso en adoración con Jesús me ayuda a discernir cada decisión que tomo tanto en el trabajo en la universidad en mi vida como tal en cada decisión que tomo siempre vengo aquí a consultarlo primero con Jesús a ver qué él me dice qué él piensa qué decisión debo tomar porque al final yo quiero hacer su voluntad yo quiero hacer lo que él me dice porque yo sé que eso es lo mejor cada tiempo que paso aquí en el Santísimo no es tiempo perdido es un tiempo que todo lo contrario es una inversión que diríamos así para la vida eterna es una inversión para estar en el cielo y aunque podría parecer desde lo externo un poco aburrido venirse sentarse aquí o ver a otra persona adorando frente a Jesús que quizás no comprendamos mucho lo que está sucediendo no se necesita mucho para estar en comunión con Jesús simplemente sentarse reconocer esa presencia vivo y real de Jesús y tratarlo como un amigo tratarlo como ese amigo que siempre está en todo momento y que cuando salgo de aquí de la adoración de un momento de contemplación a veces vengo y ni siquiera hablo porque él también entiende mis silencios cuando salgo de aquí salgo renovado salgo con ideas nuevas salgo con incluso proyectos en mente y siempre que puedo ya es un acostume para mí pasar por aquí no importa si estoy cansado de la universidad no importa si estoy cansado del trabajo porque cuando vengo aquí y estoy con Jesús aunque sea 5 o 10 minutos es algo que no cambiaría por nada en el mundo es una satisfacción y una paz que me da inmensa así que a ti joven que me estás escuchando que me estás viendo esto es la mejor decisión que tú puedes tomar estar con Jesús la mejor decisión que puedes tomar en tu vida y que no te arrepentirás es comprometerte con venir a adorar a Jesús con hablar con Jesús agradecerle y te prometo que eso cambiará tu vida así que ánimo bueno yo me llamo María del Carmen Rivera y yo Caroli Madera y somos jóvenes de la parroquia Cristo Salvador nuestra comunidad se llama Resurrección Juvenil este y bueno nosotros vamos a hablar un poquito de nuestra experiencia viniendo a la adoración perpetua inicialmente nosotros veníamos como normal casual a visitar a Jesús iniciamos a venir en enero a venir asiduamente o sea a venir todas las semanas veníamos los jueves con un grupo de jóvenes de nuestra comunidad también veníamos cantábamos y este tipo de cosas y luego el señor nos llamó de una manera muy inesperada muy especial como él lo sabe hacer para anotarnos y asumir una hora a la semana y acompañarlo en el Santísimo entonces nos anotamos los martes a las nueve de nueve a diez exactamente para venir a esta parroquia realmente esta experiencia ha sido de mucha bendición en este año nos propusimos como juntas nosotros somos aparte de personas en comunidad somos muy amigas y sacamos como una parte para visitar al señor semanal esa es nuestra meta del año ha sido ahora nuestras metas realmente nosotros bueno presentamos nuestra comunidad presentamos nuestras familias nuestra vida en general realmente es como sacar ese espacio en la semana para entregárselo a Jesús y como que todos sus proyectos y toda la semana dedicársela y como que él haga lo que él entienda buscar como hacer su voluntad y realmente es muy reconfortante venir y hacer como ese alto en la semana para dedicárselo al señor que en verdad una hora es poquito para lo que uno debería dedicarle a él una cosa y hay jóvenes que no se llenen con algo así que no les es satisfactorio que se aburrirían entonces cuéntenme un poquito esa hora es suficiente como para usted salir de salir llenas contentas no se cansan para el otro día tener que ir trabajo estudios etcétera no para nada uno se le ha renovado realmente exacto este es como el desahogo de la semana para mí honestamente cada vez que yo vengo incluso hoy yo escribía en mi cuadernito yo tengo un cuadernito donde anoto lo que el señor me diga cuando yo lo visito lo que sea y yo anotaba que me sentí abrazada inmediatamente yo entré al santísimo que yo sentía incluso en mi mente pensé wow que hermoso estás hoy será porque tú me estabas esperando o sea yo me sentí como que él me estaba esperando y me sentí como que tan tranquila y feliz y así mismo yo salgo realmente realmente exhortamos a todos los jóvenes que nos están viendo a que saquen un momentito de la semana para acompañar a Jesús que realmente es súper necesario nutrirnos para poder dar la cara a la vida que realmente a veces es tan difícil pero saber que Jesús está y acompañarle es lo que realmente nos recarga y nos ayuda como a salir adelante vengan jóvenes vengan que este momento es súper especial junto a Jesús no se lleven de que hay mucho trabajo que hay que estudiar a Jesús hay que sacarle su tiempo y esto realmente nos llena más a nosotros de lo que nosotros podemos venir a brindarle a él o sea que vengan sin miedo si tú no tienes una intención por la cual orar simplemente ven y mira a Jesús ven y dile hola Jesús hola Jesús te amo y él va a estar ahí trae tu biblia tu cuadernito trae tus audífonos si quieres escuchar música para conectarte o podcast pero acompaña a Jesús que realmente es demasiado gratificante y damos testimonio de las maravillas que el Señor hace a través de acompañarle en el Santísimo 100% gracias siempre si yo soy Jaira del Carmen Peña vengo de la parroquia Cristo Salvador contentísima a visitar a mi Jesús al Santísimo muy animada hay momentos en que quizás venimos al Santísimo y realmente no tenemos una intención clara de por qué vamos a orar el Señor nos espera pero aquí en la parroquia hay un bol grande donde muchas personas vienen y depositan esa intención a Jesús sacramentado que está aquí esperando que vengamos a orar a pedir y simplemente movernos y poder tomar una petición de esa y presentársela al corazón de Jesús a Jesús sacramentado es Jesús mismo es recibir una bendición una gracia inmensa realmente aquí en los momentos de oración hemos venido por una hora y el Señor nos ha dejado a nosotros no por una por hora y media por dos horas donde podemos ahí encontrar como ese remanso esa agua fresca que buscamos porque venimos serientos anímense están abiertos los santísimos de nuestras parroquias para recibirnos a cualquier hora venimos protegidos con nuestros ángeles el Señor sabe que venimos a visitarlo el Señor manda a sus ángeles a que nos guarden y nos traigan aquí a su casa y llegamos y nos vamos llenos 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 de gracia vengan aquí ahí están las intenciones también encontramos hermanos en momentos de adoración también podemos por qué no cantar adorar en esos momentos en que estamos rebosados del Espíritu Santo es bueno y recuerden antes de entrar acompañarnos de la madre que está ahí y siempre nos acompaña y intercede con nosotros y estamos ahí a los pies de Jesús con ella que es nuestra gran intercesora anímense todos los jóvenes por favor acompáñenos aquí a Santísima así termina este espacio iglesia en salida dedicado a introducir este tema del Corpus Christi usted si no lo vivió pues puede buscar en nuestro canal de Televida en vivo este contenido y compartirlo y también mirar las transmisiones de todas las celebraciones que se hicieron en la arquidiócesis en cada vicaría las homilías las vivencias para que sea esta transmisión también buena para alimentar nuestra fe y el conocimiento gracias por haber estado con nosotros yo soy Giovanni Crawinkel y esto es Iglesia en Salida ¡Gracias!